Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos arrancando Hora 20 y estamos en el estudio ya con Cristian Borcosky. Ayer nos acompañaba desde Valparaíso y nos dio el testimonio de lo que vio en terreno. Permaneció toda la noche reporteando y también en los albergues y ahora está con nosotros para contarnos lo que vio, de lo que fue testigo, lo que les di, los que le dijeron, las personas. Queremos conocer las sensaciones de cerca de lo que pasó en Valparaíso y nos va a presentar una serie de notas que realizó junto al equipo de Hora 20. ¿Cómo estás, Cristian? Y gracias por estar con nosotros. Hola, Bea, gracias a ti. Bueno, es verdad, es una situación bastante grave la que pasó ayer. Nosotros fuimos testigos oculares, tuvimos un despacho en directo para Hora 20. Ahí ustedes pudieron escuchar justamente lo que nosotros estuvimos relatando, lo que estuvimos viendo en horas de la tarde. Bea fue bastante elocuente. Nosotros llegamos a un panorama bastante desolador. Cuando llegamos había mucho más que humo, sino que había calles cortadas. Hablamos del principio. ¿Se pudieron acercar bien hasta el sector? ¿Les costó? ¿Carabineros les impedía pasar? ¿En algún momento la ruta 68 estuvo hasta cortada? Sí, afortunadamente para nosotros la ruta 68 permaneció abierta. Tuvimos un flujo expedito. Vimos un carro incluso lanzaguas que iba escoltado por carabineros desde el peaje de Lo Prado, rumbo a Valparaíso, seguramente para aportar con los litros de agua que llevan estos camiones aljibes y poder entonces abastecer a bomberos. Recordemos que uno de los principales problemas que tuvo justamente la comunidad en el sector, y es una denuncia que los mismos residentes y los mismos afectados señalaron, es que le faltó mucha agua para poder extinguir definitivamente los focos de incendio. Y también recordemos que el fuego arrasó todo el sector. Bueno, como tú me preguntabas, llegamos al sector sin mayores problemas. Eso sí estuvo cortado por algún minuto y eso debido a la dificultad del humo. Porque había mucha peligrosidad a los conductores que iban rumbo a Viña y a Valparaíso, debido a que se había generado una especie de banco de niebla producto de la nubosidad del humo que estaba saliendo de las quebradas. Bueno, fue justamente eso que se disipó con el correr del tiempo, porque el viento era uno de los principales factores que incidía en cómo se dirigía el fuego. Y esto incidió también en que se despejara la ruta 68 y es por eso que nosotros logramos llegar al lugar. Carabineros nos dejó pasar, fuimos testigos de cómo bomberos estaba trabajando en el lugar. Entrevistamos a varias personas, estaban todos, todos muy afectados por esta situación. Ustedes pueden ver las imágenes que justamente estaban ahí con los camiones de bomberos que ustedes están viendo, Beatriz, pero fue bastante elocuente la primera observación que nosotros tuvimos.